Hola a todas y a todos, bienvenidos y bienvenidas a mi canal un martes más. Hoy traigo un vídeo que me habéis pedido muchísimo y es algún remedio para adelgazar, así que aquí os lo traigo. Yo sé que se acerca el verano y todos y todas tenemos muchísimas ganas de tener unos cuerpos perfectos, bonitos, así que os voy a dejar con este remedio que de verdad es súper súper efectivo, os va a ayudar tanto a adelgazar como a quemar las grasas de donde queráis. A mí me lo recomendó hasta el médico, o sea, es que de verdad es súper súper bueno, yo lo llevo haciendo por años y de verdad que es muy muy efectivo, así que sin más esperar os dejo con el vídeo, un besito muy grande. Lo que vamos a necesitar para esta bebida adelgazante va a ser un limón y semillas de chía, que podéis encontrarlas en cualquier supermercado o tienda naturista. El agua de chía con limón es una forma sencilla y rápida de obtener gran cantidad de nutrientes y lo mejor nos va a ayudar a perder peso nada más levantarnos por la mañana. Nos aporta saciedad y regula el apetito y nos ayuda a bajar de peso y es buenísima para la piel y el organismo. Lo primero que haremos será dejar en remojo una cucharadita de semillas de chía con medio vaso de agua durante una hora entera. De este modo se reblandecerá y se formará ese gel tan característico de este alimento. Pasada la hora ya tenemos lista el agua de chía. Así que vamos a coger un vaso más grande de agua y vamos a echarle todo el jugo del limón. Y mezclamos todo el agua con jugo de limón junto con el agua donde las semillas de chía han formado ese gel. Y le das vuelta muy bien. Toma este agua cada mañana en ayunas y verás como bajas de peso rápido y si lo acompañas de una dieta equilibrada y variada como carnes, pescados, frutas, verduras, verás resultados más rápido aún. De verdad, esta agua es súper buena para bajar de peso y también es muy buena para tener la piel sana y perfecta y para el organismo. Os la recomiendo 100%. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Como veis, es una bebida súper fácil de hacer que tenéis que tomarla en ayunas. De verdad, lo vais a notar muchísimo. Tiene muchísimos beneficios tanto el limón como las semillas de chía para el organismo, para la piel, para adelgazar. Lo vais a notar enseguida. De verdad, vais a adelgazar y vais a quemar las grasas de los sitios donde queráis. Es muy, muy efectiva. Y también, por favor, tenéis que beber mucha agua. Esto es súper importante para no retener líquidos. Tenéis que beber de un litro y medio a dos litros de agua al día. Y si tenéis una dieta equilibrada, verduras, frutas... De verdad, lo vais a notar el doble. Porque es que esta bebida te hace adelgazar muy rápido, de verdad. Y encima es súper sana. Pues nada, espero que os haya gustado muchísimo. De verdad, yo la hago. Por eso quería compartirla con todos y todos vosotros. Porque de verdad, es una bebida muy, muy buena, con muchísimos beneficios, como os he dicho. Así que nada, espero que os haya gustado muchísimo. De verdad, os mando muchos besos. Que no se olvide suscribiros a mi canal y darle a la campanita de notificaciones para no perderos ninguno de mis vídeos. Nos vemos el martes que viene. Y por cierto, estoy a puntísimo de dar a luz ya. O sea, me quedan como mucho... 20 días, como muchísimo. Estoy súper nerviosa, súper emocionada. Pero no os preocupéis porque estoy grabando varios vídeos para no dejaros ninguna semana sin vídeos. Así que nada, os mando muchos besos. Que estoy muy emocionada, de verdad. Y nada, os quiero muchísimo, de verdad. Gracias.